Uno, arrancan los competidores, la partida es mala para el seis, salió caminando, Union Leader se queda en el último lugar, salta rápidamente por la baranda, Got to be awesome a tomar la punta, ataca por el centro de la pista, el emperador Indian Heath Nichols se acomoda en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo So East Asia, en el cuarto por la parte interna Gush Express, luego se moviliza el cinco el caballo Hurtsman, mientras que el seis, Union Leader, está en la última colocación, corre a unos doce cuerpos del primer lugar, domina Got to be awesome, ataca por fuera Indian Heath Nichols y viene a presionarlo, está solamente a cabeza en 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, So East Asia está en el tercer lugar, en el cuarto Gush Express, al quinto se viene movilizando Hurtsman, mientras que el seis, Union Leader, continúa bastante lejos en la última colocación, el uno, el emperador Got to be awesome, está en punta, trae ventaja de pescueso sobre el emperador Indian Heath Nichols, que está en el segundo lugar, al tercero intenta meterse en la pelea por el centro de la cancha, Hurtsman, en el cuarto Gush Express, peleando junto a So East Asia, mientras que el seis, Union Leader, empieza a atropellarse, coloca a unos seis cuerpos del primer puesto en 47-4, el parcial para la media milla, sigue la pelea fuerte entre el uno y el tres desde el fondo, el que mejora bastante por la parte externa es el seis, aunque viene un poco abierto, la baranda la va a aprovechar Gush Express, es cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, por la parte externa, Union Leader está desplazando, se va a la punta del último, el primero, se viene el caballo, en el segundo Gush Express, en el tercero se queda Indian Heath Nichols, pero se escapa Union Leader, el pupilo de Eduardo Rich con Armando Ayuso, y no puede perder, ventaja de siete, ocho cuerpos, galopando, gana Union Leader. En el segundo, So Big Asia, tercero para el caballo, Indian Heath Nichols, cuarto, Hertzman.